Marketing es táctica, pero sobre todo estrategia. Hablemos de marketing con Jorge Carranza. Y vamos a tratar algo en que podemos hablar de una ausencia tanto en la comunicación como en la vida real, ¿no? La falta de líderes. No tenemos en este país, y quizás a nivel mundial, líderes que de a de veras encabecen movimientos sociales, políticos, comerciales. Tenemos gobernantes, eso sí, los elegimos, pero de ser gobernante a ser líder hay una diferencia tremenda. Y para eso está Jorge Carranza aquí en el estudio de Central FM Equilibrio. ¿Cómo estás, Jorge? Mi querido. Saludo, con mucho gusto. Beto, un gusto saludarte. Creo que tú iniciaste el tema de una manera muy, muy atinada, gobernantes y líderes. Creo que desde un principio de los tiempos, Beto, siempre hemos necesitado a los seres humanos un líder, ¿no? Una persona a quien seguir, donde se reflejen nuestros sueños, nuestras metas, cómo pensamos. Pero es muy diferente ese líder que nos puede llevar desde un punto de vista estratégico a lo táctico a una persona que solamente sea un jefe, o sea, un gobernante, o sea, un superior. Creo que son dos términos que no tenemos que confundir porque son completamente, son diametralmente diferentes. Creo que en el mundo político, si tuviéramos que dividir los líderes en tipos, serían tres o cuatro los principales. El número uno creo que es el auténtico. El auténtico es aquel líder que su identidad lo es todo y que es una persona diferente, muy aterrizada a sus raíces y que eso le ayuda a ser un buen líder. Tiene un liderazgo que la gente sigue y al fin y al cabo no es una persona que se mueve tanto por objetivos, sino por esa misma autenticidad que lo lleva. Otro podría ser el carismático. Vuelvo a repetir, no es la persona que genera a lo mejor los resultados, pero es un tipo que la gente quiere estar con él, es la persona que mueve masas de una manera no populista, por así decirlo. Un tercero podría ser el eficiente. A lo mejor no es el más carismático ni tampoco es el más auténtico, pero es una persona que da resultados. A lo mejor es bajo perfil, pero lo que dice lo genera. Y el cuarto y probablemente más preocupante es el mesiánico. ¿Qué es el mesiánico? Es la persona, el líder que maneja el arte de la persuasión emocional. Tiene un discurso de profecía, de lo que puede pasar y es una persona que es un inconforme nato, es una persona que esa inconformidad lo mueve a intentar manipular, por así decirlo, lo que piensan las personas y creo que es muy, muy peligroso. Creo que todos los gobernantes, Beto, tienen en menor o en mayor medida un poco de las diferentes variables que te dije. Creo que al día de hoy es preocupante que en el país realmente hemos visto solamente el tema mesiánico. No podemos negar que Andrés Manuel López Obrador es un líder, es una realidad y que a lo mejor tiene algo de carisma, pero en este menos de un año que llevamos realmente lo que hemos visto es solamente mesiánico. Es una persona que vive en la incongruencia, creo, dice una cosa y después se genera otra cosa y también es una persona que al día de hoy no ha dado resultados. Entonces, creo que estamos en una coyuntura muy importante en México y a nivel histórico, porque creo que Andrés Manuel se puede convertir de un gobernante a ser realmente un líder, que es una cosa que creo que no ha tenido México en los últimos años. A lo mejor no siquiera han tenido, la verdad es que… pero creo que es una oportunidad que Andrés Manuel tendría que entender y decir voy a ser el líder de este país en mes de un gobernante. Gobernante hemos tenido muchos y tendremos otros tantos, pero creo que es importante que él y que su gobierno entienda eso. ¿Por qué? Porque la gente lo está dejando de ver como un líder y lo está convirtiendo solamente en un gobernante más. Aristóteles decía, Beto, que un ciudadano es aquella persona que puede tomar una responsabilidad política o social por el simple hecho de ser un ciudadano y decía que había otras personas que les llamaba idiotes, no nos confundamos, idiotes, y eran personas que eran apáticos a la política y que por eso se les podía manipular. Yo creo que en México al día de hoy habemos muy pocos ciudadanos y habemos muchos idiotes. No estoy insultando a nadie, estoy diciendo solamente el término en griego. Entonces, creo que en un mundo donde falte el liderazgo todos tendríamos que tomar esa batuta y ser líderes, a lo mejor en nuestras casas, en nuestra empresa o demás. Y tendríamos, no sé cómo lo veas tú, Beto, dejar de ser idiotes y convertirnos en ciudadanos para buscar ese verdadero liderazgo. Sí, estamos acostumbrados, Jorge, en este país a siempre depender del líder. Uno de los casos que más me llama la atención es la figura del presidente. No hemos tenido líderes en la presidencia de la República, hemos tenido productos de propaganda, hemos tenido productos también de liderazgo de cúpulas, pero un líder realmente que vaya a la masa, a lo mejor podría haber sido en su momento Vicente Fox, con este cambio que podría encabezar de un hartazgo del PRI, pero se apagó rapidísimo, fue un momento. Pero estamos muy acostumbrados en México a ir a ver el evento del presidente. Obviamente odiamos al presidente quizá, pensamos lo peor del presidente Andrés Manuel, Peña, Carlos Salinas, pero te dicen va a ir el presidente por tu colonia, vas exclusivamente a ver qué es un presidente. Con Fox pasó lo que está pasando ahorita, la gente lo vea como un líder empresarial, esa persona que viene de la iniciativa privada y va a cambiar al país y se convirtió de un líder en un gobernante simplemente, que creo que es algo peligroso y lo que le está pasando a Andrés Manuel López Obrador. Si no entiende el tema de fondo, le va a pasar esto y creo que sí estamos en un punto histórico donde él puede generar un cambio. Si con todo el entorno macroeconómico que hay del económico y demás, él puede generar el cambio, es nada más que se decida hacerlo. Y tú bien lo sabes, Jorge, uno de los primeros puntos en los cuales tienes que trabajar en una personalidad o en una marca es buscar el liderazgo. Totalmente. Y crear el liderazgo de ese político como marca o de un artículo como marca, tiene que ser el líder en el rubro. Exactamente. Y eso se construye. Lamentablemente en un país, quizá el único que pudiera haber sido un líder nato, Juan Pablo II, que sí traía y denotaba el liderazgo más allá de las acciones que hacía. De ahí en fuera no veo por lo pronto en la historia, pues algunas, Churchill a lo mejor pudo haber sido. A lo mejor también creo Gorbachev, creo que fue un líder. Fue un líder, algún presidente estadounidense, creo que Bill Clinton con las subidas y bajadas que tuvo, tuvo rasgos de líder, el mismo Obama. Obama pudo haber. Pero el tema es México y en México creo que carecemos de líderes. Ni Cuauhtémoc Blanco. Bueno, a lo mejor un poquito. Muy bien. Jorge Carranza, te agradecemos muchísimo que estés en el Estudio Central FM. Le agradecemos a ti, Ben. Un saludo a todos tus compañeros ahí en contacto en Guadalajara y en todo el país. Nosotros vamos a un corte y regresamos con Pedro Ferriz de Con en Central FM Equilibrio.